Fiesta de San José Del Evangelio según San Mateo capítulo 1 versículo 16 y del 18 al 21 y el versículo 24 Jacob engendró a José el esposo de María de la cual nació Jesús llamado Cristo Cristo vino al mundo de la siguiente manera Estando María su madre desposada con José Y antes de que vivieran juntos sucedió que ella por voz del Espíritu Santo estaba esperando un hijo José su esposo que era hombre justo No queriendo ponerla en evidencia pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas un ángel del Señor le dijo en sueños José hijo de David no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Cuando José despertó de aquel sueño hizo lo que le había mandado el ángel del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy recordamos a San José que vivió muy cerca de Jesús Lo ayudó a crecer Lo enseñó a hacerse hombre El recuerdo y la celebración de las fiestas de los santos Son siempre un motivo de gozo y de estímulo Porque ellos supieron ser fieles a la llamada de Dios Y todos nosotros estamos también invitados y llamados por Dios a la santidad A vivir con fidelidad nuestra vida En este tiempo cuaresmal celebramos hoy la fiesta de San José Es muy poco lo que los evangelios nos dicen de él La vida del carpintero de Nazadez no sobresale ni destaca por su espectacularidad Sino por su fidelidad José fue un hombre que quiso seguir fielmente lo que Dios le pedía Hizo la voluntad de Dios Él tuvo la certeza de que la mano amorosa del Padre siempre nos acompaña Él creyó como dice San Pablo contra toda esperanza Podemos descubrir en su vida unas actitudes profundas Que debemos ser también nuestras actitudes Primero, José es un hombre justo Un hombre que se deja conducir por Dios Un hombre que responde con generosidad a su llamado Segundo, José es un hombre abierto al misterio de Dios Que acepta su llamada con espíritu de disponibilidad Cuando Dios se hace presente en la vida de los hombres Lo que cuenta no son nuestros proyectos Sino la aceptación que damos a su llamada Cuando Dios se manifiesta, todo es gracia Y por lo tanto, todo depende de la fe Esta fue también la actitud de José y de Abraham Ellos supieron aceptar el misterio de Dios que irrumpían en sus vidas Tercero, confió en la palabra de Dios Confiaron en ella contra toda esperanza Aceptaron el riesgo sin verlo todo claro De una vez para siempre Asumiendo con coraje las dificultades y las oscuridades del camino que emprendían El camino de José, el camino de Abraham debe ser nuestro camino También debemos ser capaces de descubrir en cada momento ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros y ser fieles? Aunque nos resulta difícil Al seguir la voluntad de Dios debemos llevarla a cabo con la misma confianza que José Sabiendo que nuestro Padre nunca nos deja de su mano Con él también nosotros somos llamados por Dios Tenemos una misión irreemplazable cada uno en el plan de Dios Debemos tener un espíritu atento para saber descubrir en nuestro trabajo y en nuestra familia En nuestros ambientes y en nuestra comunidad Las llamadas que Dios nos dirige a asumir Nuestra responsabilidad y nuestros compromisos Debemos tener también un corazón generoso Que nos haga avanzar con decisión para hacer de nuestra vida Una respuesta fiel y generosa a la llamada de Dios Oremos por toda la iglesia, por todos los cristianos Para que verdaderamente sepamos ser signos de fidelidad al amor de Dios Y de gozosa confianza en la salvación que hemos recibido Y oremos también por la familia para que así Como José ayudó a Jesús en su crecimiento También en nuestra comunidad estemos dispuestos a dedicarse A ayudarla a que crezca en la fidelidad Y en la confianza firma en el amor del Padre Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones